Es decir, esto es lo que se acepta hoy en día, o lo que está aceptado por más cantidad de gente, se acepta que hace un millón de años aproximadamente hablábamos, bueno hablábamos, nos comunicábamos, no entiendan las palabras literalmente, hay que hacer un poco de esfuerzo, nos comunicábamos las especies humanas que había sobre el planeta, que no éramos nosotros, con un código mixto, digámoslo así, ni música ni lenguaje, esto es lo que dice, la música y el lenguaje poseen un origen común, hace un millón de años más o menos Neandertal tampoco existía, hombre de Heidelberg, que es su predecesor, tampoco existía o empezó a existir por ahí, pero antecesor, que es su predecesor, sí existía, es decir, nosotros no venimos del Neandertal ni de Heidelberg, los Neandertales vienen de una rama, nosotros y los Neandertales nos extendimos hace un millón de años aproximadamente. Bueno, este asunto se le ha llamado de diferentes formas, protolenguaje, según Bickerton, musilenguaje, según otros, lo que hay que entender es que claro, nos vamos más atrás, cada vez el control motor es menor, luego hay en la evolución, hay menos consonantes y no es que tenga que haber más vocales, digamos así, hay más proporción de sonido vocal que de sonido consonántico, que no vamos a entrar, no se puede. Más allá de lo que reconstruyen los lingüistas, es difícil reconstruir las cosas, pero se pueden suponer, se pueden conjeturar, etc. Esto no le preste mucha atención ahora, lo veremos en la próxima conferencia, es el análisis shenkeriano, los famosos ursats, un método de análisis para intentar ver si la armonía occidental tiene algo que ver con el significado en música o no, pero hay otros enfoques, solo que remeda muy bien la forma del árbol. En realidad, esta metáfora es muy bonita, es de Nauta, un anatomista cerebral, dice que las especies son como las hojas caídas de un árbol que ya no existe. Es decir, no hay que pensar en árboles de dos dimensiones, como los diagramas de flujo, sino de árboles en tres dimensiones, con muchas ramas, y árboles que ya no están. Esto es lo que se quiere decir. Gracias.